Eh, primeramente, hoy día. Eh, voy a intentar explicarles... Bueno, vamos a empezar mostrando el ejemplo. Entonces, aquí tengo yo la aplicación corriendo. Lo vamos a mostrar. Eh, esta es una interfaz gráfica, ¿no? Eh, lo voy a explicar es el archivo. Un archivo... el cual contiene, eh... un config. El config, el cual... eh, direcciona... El cual direcciona al proveedor, ¿no? A la debería PPC-C11, que interactúa con el token. Entonces, lo que hago yo es iniciar el servicio, ya tenemos iniciado, y a través de un cliente web. Después paso a mostrarles. A través de este cliente web, yo... eh, yo... coloco para empezar... el... el pin, el token. Le doy click en el listar tokens. El cual me lista los tokens que han sido amonestados. Luego, elijo un archivo, un PDF. Vamos a buscar un PDF. Vamos a buscar un PDF. Cargo el PDF. Le doy firmar. Me descarga el PDF firmado. y... y... procedo a verificar ese PDF. Que lo tengo en descargas. Lo abro... y... procedo a verificar. En este caso, lo tenemos que poner en consola. Datos. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos una firma. No ha sido modificado. Desplazamos los demás datos. Me dice... que está... que está... voy a minimizar esto. Y ahí está. Me dice que está firmado por... que las fechas están válidas... y que no está revocado. Entonces, todos estos detalles... eh... lo está... procesando... mi... mi servidor. Mi... mi servidor REST. Y todo lo hace a través de... de mensajes... JZoom. Que está haciendo... eh... que como pueden ver en consola... me preguntan... Este es un JZoom. Con todos los datos que me ha devuelto... a llamar yo a mi servicio REST. Entonces... este es la... este es el pequeño ejemplo. En sí... lo que se... lo que se va a hacer... no... no se va a... a trabajar con un formulario... que va a estar... que va a estar listo... sino como un servicio... como un demonio... el cual va a correr... automáticamente... cuando se prenda la máquina. Entonces... esa es la intención, ¿no? Y... voy a... voy a acceder ahorita la palabra... a mi compañero... que va a pasar a explicar un poco el... de la estructura... y cómo se ha trabajado. Bueno, buenos días. Básicamente... el proyecto está dividido en tres prioridades. Una... que es la... la principal... que... que... se... está encargada de... interactuar... directamente con el token... y proveer los servicios... de... firma digital... lo cual es... firma PDFs... XMLs... y otros... tipos de... de... de formato de... en este momento... los archivos que están soportados... son... el PDF y... XML... en formato... design... eh... el código... eh... cuenta con su documentación en Java... que es lo primero que... nos han... eh... tenemos que hacer... eh... también tiene sus tests... que son... que aquí les voy a mostrar un poco de código... tiene sus... tiene los tests... que... cualquier persona que... quiera hacer sus contribuciones... se... tiene que hacer una respuesta en BitLab... y... se corre los tests... y pasa todo... eh... justo ayer... eh... tuvimos una contribución importante... de... de... que... había unos problemas... de integración... y no lo pudimos integrar para hoy... hubiera sido bonito que... que esté para hoy... y mostrarles... ¿no? cómo es el flujo... para poder... contribuir... eh... aquí está... el proyecto... que está... que está... el... lo que está... en... aquí está... el... el... eldepositorio del proyecto... que está... robado en BitLab... un poco... eh... descripción... que es... que... eh... está encargada para... para... un poco de recursos en la página del proyecto realmente recursos documentación, aquí podemos ver el jábalo del público donde explica todas las funciones que implementa hasta el momento y este proyecto está dividido en dos partes una parte que está dedicada a interactuar con el token que implementa funcionalidades como inicializar token generar par de claves cargar par de claves cargar certificados cambiar el pin de las claves cambiar la etiqueta del token y de todas estas funcionalidades hay algunas que no hemos podido intentar porque hay unos problemas que hemos encontrado que no hemos podido solucionar hasta ahora y soporte sería también importante las funcionalidades son de listar certificados que no que no tienen listar par de claves que no tienen un certificado cargado es el principal problema que nos hemos topado a la hora de implementar este módulo que es token y la otra parte sería la parte de firma que implementa lo que es la firma de documentos y la verificación y la verificación del documento o sea verificar la integridad del documento y también verifica la integridad de los certificados que no que el certificado que está firmando el pdf corresponda digamos al firmante que no se haya cambiado que no se haya revocado en el proyecto también hay están en las condiciones de de contribución cómo contribuir en este proyecto no pedir una cuenta aquí en DILAB hacer un branch del proyecto hacer una y hacer los cambios que quieran o vean oportunos y hacer un mérite pues para que nosotros lo revisemos y probemos o pidamos que ahí vamos los cambios que sean necesarios hasta que sea aceptado voy a abrir la presentación para que mi compañero le explique el el powerpoint entonces aquí le voy a mostrar la estructura de los módulos como se planteó y como lo explicamos con el compañero para empezar tenemos firmador y librería los que están con rojo son los módulos que hemos desarrollado tenemos firmador y librería tenemos el reserver que les acabo de explicar y tenemos la librería javascript que es el resclient entonces vamos a filtrar un poquito el módulo lo hemos dividido de esta manera tal que usando la librería pueden implementar su propio cliente desarrollado en java o trabajando con el res pueden crear su propio cliente de escritorio cliente web ¿no? trabajando con el con la seguridad PRS del mismo servidor 3 entonces está trabajando de esta manera para hacerlo más modular en cuestión de que a gusto de cualquier entidad puedan trabajar con uno con dos módulos o con los tres de esta manera es lo que que es lo que no es lo que es lo que es